Hola, papá. Hola, hijo. Necesito que me des dinero. Dinero. Si apenas esto es lo que he hecho hoy día vendiendo las frutas. ¿Y por qué lo cuentas si yo lo necesito todo? ¿Recuerdas que todavía tienes un padre anciano? Que muchas veces tu padre no come por tratar de ahorrar unos centavos. ¿Lo sabías eso? ¿Qué me estás tratando de decir? Que soy un mal hijo. Papá, por favor, perdóneme. Tome, este es el dinero que a usted le pertenece. Que con tanto esfuerzo se lo ha ganado. Por favor, perdóneme por ser un mal hijo. Gracias por ver el video. Dios mío, Dios mío. Ayúdame a vender las frutas para poder pagar las deudas en el banco. Señorita, señorita, ¿se le cayó un dinero? Ay, muchísimas gracias, señor. Tenga este billetito en recompensa por su honradez. Señorita, no se preocupe. Lo que yo hice, todos deberíamos haber hecho. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Que pase bien. Hola, papá. Hola, hijo. Necesito que me des dinero. Dinero. Si apenas esto es lo que he hecho hoy día vendiendo las frutas. ¿Y por qué lo cuentas si yo lo necesito todo? Nada más has hecho esto en el día, esto no me alcanza ni por un almuerzo con mis amigos. Necesito que me des más dinero. Más dinero. Si es todo lo que tengo para pagar las deudas en el banco, lo que saqué para darte los estudios a vos. Eso a mí no me interesa. Tú verás si trabajas más duro o ahorras para que pagues eso. Pero a mí me das más dinero, ¿sí? Dámelo. Y sigue vendiendo que para mañana necesitaré más dinero. Hijo, no me voy a dar el dinero. Yo estoy viejo, no avanzo a trabajar. Tengo que hacer algo. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Mira, te he llamado para invitarte a salir esta tarde. Y si puedes, llévate unas amigas, que yo pago todo. Joven, ¿me permite un momento? Ey, bro, discúlpame un momento, ¿sí? Enseguida te llamo. Sí, dígame, ¿qué necesita? Escuché que estaba haciendo una invitación para salir. Me gustaría que me invitaran. Sí, claro, con mucho gusto. Y del dinero no se preocupe, que yo pago todo. Gracias por invitarme. Pero recuerdas que todavía tienes un padre anciano. Y que muchas veces tu padre no come por tratar de ahorrar unos centavos. ¿Lo sabías eso? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que soy un mal hijo? No, nunca dije eso. Quiero que me acompañes a ver a tu padre por unos 10 minutos. Y que veas cómo trata de ahorrar unos centavos. Que tú los utilizas para malgastarlos. Acompáñame, por favor. Señora, cómreme las frutas fresquitas. Estas frutas están dañadas, señor. No sirven. Mire estas mandarinas como están todas. Mire, ve. Esto no sirve, ve. Estas cosas que vende usted. Mire cómo usted vende. No debe ser así. Ahora que viste todo, ¿vas a ir a malgastar todo ese dinero que le corresponde a tu padre? Que con tanto sacrificio lo consiguió. No, claro que no, señorita. Ahora mismo se lo iré a devolver. Papá, perdóname por ser un mal hijo. Por quitarte todo el dinero que a ti te pertenece. Hijo, regresaste, no te preocupes. Papá, por favor, perdóneme. Tome, este es el dinero que a usted le pertenece. Que con tanto esfuerzo se lo ha ganado. Por favor, perdóneme por ser un mal hijo. Papá, ya no voy a salir a ningún lado con mis amigos. Es más, desde hoy saldré todos los días a vender frutas contigo. Señorita, muchísimas gracias por hacerme dar cuenta del gravísimo error que estaba cometiendo con mi padre. No te preocupes. Valora siempre lo que tienes hoy, porque en algún momento de la vida se convertirá en un simple recuerdo. ¿Y saben qué? Hoy les voy a comprar todita las frutas, para que puedan ir a casa, descansen y mañana salgan a vender de nuevo. Para que me ayuden con las frutitas. Claro que sí, señorita. Aquí está todo, señorita. Gracias. Aquí tiene su dinero. Gracias, señorita. Y recuerda esto, hijo. Aprovecha en vida a tu padre, que cuando no lo tengas, desearás tenerlo solo un minuto, para decirle cuánto lo quieres y la falta que te hace. Muchas gracias, señorita. Que les vaya bien. Dios los bendiga. Muchas gracias. Los padres son como una estrella fugaz, que pasan solo una vez por tu vida. Cuida, respeta y valora. No esperes que sea demasiado tarde, para decirle cuánto los quieres y cuánto te importa. Porque cuando se hayan ido, ya no podrán escucharte, aunque grites o llores.